Eh, estoy grabando, ¿no? Si. Tú de aquí vamos caminando, recién un maremoto. Si, creo que un maremoto, un tsunami que no se ha vio fácil. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Aquí en Sreyu, wey. Dejó la cagada, cualquier casa es botada. Puta, andaron unos botes, unos botes en el agua, wey. Dado vueltas. Dado vueltas, andaron unas camas. No, no se ve, no se ve nada, wey. No importa que no se vea un agua, pero lo estamos grabando, wey. La verdad, la verdad es que ahí hay un puente tirado. Ahí hay una hueá roja que no sabemos qué hueá hay. Hay unas casas, wey, que están tiradas. Unas casas de esa mierda, wey. Mira esa casa de ahí, wey, wey. Ahí esa hueá, esa hueá en la casa, wey. Cacha, wey, todavía están tirados, wey. Pero es que esa hueá es de ese vento, wey. Cacha, uh, el mirador, wey. ¿Se hizo mierda, wey? Se hizo mierda, wey. Acá llegó el agua, wey. Mira, si esa hueá la tiró el agua para acá, wey. Estamos recando nuestra vida por ustedes. Estamos recando nuestra vida para que sepan lo que está pasando aquí en Peyú, wey. En Peyú, wey. Más conocido como Peyú, wey. Era... Por aquí había un camping. Pero en el culo. Y no se ve nada. En el campo Cárdenas. No se ve nada, no hay gente. Las pandeletas hechas mierda. Una cerveza, wey. Una cerveza, wey. Una cerveza, wey. Una cerveza, wey. Y mira, todas esas cosas eran panderetas. Y ahora no hay nada. Le hizo mierda el agua. Sacó lo del barrio. Del barrio, wey. De las duchas. Y esas hueá eran unos baños. Ahí habían cabañas ahí. Y se hicieron mierda, wey. Ahora ha pegado una cagadita al barrio. Que se la instaló mitad esta, wey. Puede ser. Puede ser. Se la instaló mitad esta, wey. Se la instaló mitad esta, wey. Se la instaló mitad esta, wey. Cacha la roca, wey. La roca estamos... ¿Cuánto podía grabar con esta, wey? Como unos 50 minutos, chicho, tu madre. Ya, pruebo en la... ¡Mira esto! ¡Mira esto, wey! ¡Uuuuh! ¡Conche que madre! ¡Oh, hermano! Un auto y... ¡Conchebet! ¡Conche que madre! ¿Habrá gente dentro de esa hueá, wey? ¿Pero, fote? No, no creo, wey. Si estoy arriba de un auto es porque... ...está ahí tendiendo, está ahí haciendo algo, wey. ¿Está ahí? Pero, wey, tiene que librarte, wey. Si está dentro de un auto, se tiene que librarte. Acá tiene que estar aquí, wey. Es el bote dado, wey. Es el bote de mi suegro, wey, wey. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, el marejada, dos. No, no. Es el bote de mi suegro, wey. 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 ¿Cabe, Rafa? Mira, cualquier bote dado vuelta, un auto culiao hecho mierda, wey. Dentro del mar, un auto, wey. ¿Esta hueá no se notaba antes de esta hueá, wey? Me sueló pa' el guander Jorge. Me sueló pa' el guander Jorge, pa' el vagina. Se perdió esta hueá crack. Y yo cacho que tu casa, Jorge, tiene que estar hecha mierda, así. O lo vamos a ver, la casa es Jorge. Perdón.